En su debut paralímpico, la sinaloense Rosa María Guerrero Cázares conquistó la medalla de bronce en la final de lanzamiento de disco, categoría F55, tras lograr una marca de 24.11 metros en el primer día del paratletismo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que se realizan en el Estadio Olímpico de Tokio. La campeona de los Juegos Parapanamericanos, Lima 2019, hizo realidad los pronósticos y subió al podio en la competencia que reunió a 11 lanzadoras. La mexicana al término de la competencia declaró que se siente agradecida con Dios, su familia y con su entrenador, Iván Rodríguez Luna. Agencia Informativa de México